Buenas, ¿qué tal? Futboleros, amigos del fútbol y del PES. Bienvenidos, vídeo más para el canal. Esta madrugada, hoy día 15, ha arrancado el juego en Hugo PES. Que, bueno, lo que nos ofrece, iremos viendo las novedades, un pequeño cambio, vamos a ver la jugabilidad, veremos a ver la comunidad cómo responde. Pero bueno, para los gustosos del fútbol, el mejor simbolador del fútbol sigue siendo el PES. Pues, ayer, bueno, aparte de los Iconics, que ya lo viremos, lo primero que quería comentaros será, en este canal se van a traer esas ediciones manuales, tanto de jugadores, de equipos, de kits, con el editor, pero hay que esperar para Liga Master, os aviso, para Liga Master, ahora mismo para la búsqueda de MyClub, de ciertos jugadores. Todavía no está actualizado el tema de los fichajes y, de hecho, de hecho, ayer lo comprobé cuando me puse a modificar, como todas las temporadas, todos los años de PES, los nombres y sigue, bueno, pues estando todavía, no está modificado el tema de los ascensos y descensos. Ya veis que todavía sigue ahí algún equipo que está descendido. Y veis en segunda, aunque ya le he cambiado los nombres, ya lo veis, que no están así, en Xbox. Y algunos que están en primera, pues, que no están modificados, ¿vale? Como puede ser el Wesker, el Cadiz, ¿vale? Que lo sabéis. Con lo cual, tanto para buscar el tema de ciertos jugadores, también los fichajes, vale, sigue estando los jugadores como están hasta el 22 del mes que viene, si no recuerdo mal, hasta el 22 de octubre no va a haber un parche con esas modificaciones. Por ejemplo, vais a la Liga, vais al Barcelona, bueno, lo habéis visto ahora. Y veis, por ejemplo, cómo sigue estando algún jugador, como pueda ser Arthur, como pueda ser... ¿Qué más por ahí? Rakitir, que ya está afuera, y algún otro jugador más. Os digo, por ejemplo, por deciros el Barça, ¿no? Si vamos al Real Madrid, más de lo mismo, ¿no? Seguimos teniendo a varios jugadores que ya no están. Digo por Braín, que ya está afuera también. Bale está a punto, todavía no está confirmado, pero bueno, veremos a ver. Dani Ceballos, Rodrigo Vinicius... Bueno, yo vi que está por ahí pendiente, supongo. Reguilón está ahí en marcha, a ver, ¿no? Lugada que al final se queda. Pero bueno, en este caso, como os digo, muchos jugadores que... En el mercado, porque se supone que dijeron que estaba este juego hasta el 31, las novedades hasta el 31 de agosto, ¿vale? Con lo cual, todas las novedades que han pasado en estas dos semanas, y lo que vaya a pasar de aquí hasta el 22 del mes que viene, pues no se va a ver reflejado. Importante, tema de Liga Master, no están los cambios, con lo cual yo de momento la Liga Master no lo voy a empezar hasta que no esté el mes que viene ese parche, porque al final no lo vas a jugar con los equipos ni con los jugadores actualizados en sus equipos. Y el tema de MyClub pasa lo mismo. El tema de MyClub, a la hora de buscar ciertos jugadores, van a ser en los equipos que estaban antes. Imagináis que Brahim está en el Milan, vais a buscar a Brahim, y sigue estando en el Real Madrid, con lo cual representantes para buscarle a él no va a ser el Milan, va a ser el Real Madrid. El mes que viene ya cambiaría, ¿vale? Ya cambiaría. Igual sus stats y demás, pero sobre todo el tema de la búsqueda de ser representantes por equipo, por club, ¿vale? Es importante. Por ahora, yo a Liga Master no lo voy a jugar. El MyClub, bueno, el MyClub, afecta a eso, a la búsqueda de representantes, de jugadores y demás. De hecho, yo, bueno, por... Como sabéis, por la votación que hice en el canal, pues salió un 57%. Bueno, yo sé que a algunos les gusta el fútbol del canal, pero bueno, a mí me gusta. Y algún se ha ido de aquí, ¿sí? Y siempre se traerá contenido. Más de la mitad de las votaciones salieron de la edición de Barcelona, ¿vale? A mí cuando entré, entre hacer el pequeño tutorial que nos ponen y todo este tema, al final tienen las monedas y todo este tema, como siempre les digo, jugando en Xbox y en las plantillas, pues bueno, haciendo una de farmeo, como siempre, buscaré la posibilidad de empezar a jugar o de buscar las combinaciones para sacar jugadores españoles y jugar con esos jugadores españoles. Lo contenido que nos dieron al elegir, ya veis, es la escuadra del Barcelona. Que bueno, si Suárez está fuera, bueno, yo lo he puesto en el banquillo, pero bueno, si Suárez está fuera, ya veis que Vital ya está en la Juve, algún jugador más, como pueda ser Arthur, ya está fuera también, Rakitic ya está fuera, como os digo. y es el equipo, según lo que habéis elegido, como lo habíamos hablado hace tiempo, un equipito interesante de cuatro estrellas, interesantito, que bueno, se puede jugar. Lógicamente, no son jugadores, hay que jugarlo en este equipo y demás. No son jugadores que se puedan levear ni que se puedan decir, bueno, pues yo qué sé, lo voy a cambiar o no. Tiene que ser ese equipo tal cual así, ¿vale? Tal cual así. No es más. Sí, bueno, es una posibilidad de tener otra escuadra, pero yo seguiré buscando jugadores y contratos de jugadores interesantes en la casa de subastas, de... Mira aquí, equipo actual, el Alavés, a punto, de dos estrellas, interesantísimo. Siempre busco de jugadores españoles. no sólo de... Final, voy a poner uno más y si entra bien y si no entra. Sino de algún equipo como pueda ser, por ejemplo, el Milan, la Juve, que haya algún jugador del City, algún jugador interesante, también voy a poner aquí, de tres estrellas, del Betis, cuatro pujas. Vamos a esperar a ver si podemos entrar. y buscaré así algún jugador español interesante. Haré dos estrellas, haré tres estrellas, haré el cuatro, mira, el cuatro del Atlético, del Atlético de Madrid. Vamos a pujar también. Y así está la cosa, pero os recuerdo, las plantillas hasta el mes que viene no vendrán actualizadas, 22 del mes que viene, ronda final, equipo actual, Real Betis, 20 euros, no conseguiré el Betis, porque ya lo puse como final, seguramente alguno ya me lo habrá superado, y al final he estado un poco más pendiente, ¿no? Y a la hora de buscar jugadores, pues lo mismo, a la hora de buscar jugadores, el MyClub va a ser lo mismo, las plantillas no están actualizadas hasta el 22 de octubre, que venga ese parche importante para un poco centrarnos en la actualidad, pues vas a buscar a jugadores y no los vas a encontrar. En esos equipos, que todavía Pidal y Artur y Rakitic siguen estando en el Barcelona, y como ese otros tantos, ¿vale? O sea, que Liga Master de momento hasta el mes que viene no haré el vídeo, lo que hago todos los años, de nombres reales aquí en Xbox, nombres reales de la primera y segunda división española ni de la inglesa tampoco la voy a hacer. Cuando el mes que viene salga ese parche y esté todo actualizado con los jugadores y con todo, pues haré el primer vídeo que siempre hago de guía para Xbox sobre primera división, segunda división, estadios, entrenadores, manual, hecho mano a mano y poquito a poco, ¿vale? Igual que la búsqueda de jugadores y demás con el MyClub, con los representantes y demás y los que vaya yo buscando para mis plantillas, Iré un poco buscando la posibilidad. Ahora, ¿buscaré representantes de algunos clubs? Sí, intentaré buscar de dos, tres estrellas, por ejemplo, a la de la VES, del Betis, de tal, de algunos, de algunos clubs para tenerlos ahí y luego veremos a ver las plantillas actualizadas para sacarlos y hacer esa posibilidad. Vale, muy contento ayer por sobre todo, bueno, los que habéis visto el vídeo y demás, muy contento, muy contento, y veis que no nos dejan en esta, en esta plantilla, ya veis que no nos dejan absolutamente hacer nada, como os digo, es la establecida según la edición, en este caso la edición del Barcelona, solo la estrategia de la lista de plantillas, no hay ni opción, ni morir en la nube, ni la calidad, ni nada, es la que es y no hay nada más, eso es para jugar así y no hay más. Pero sí que muy contento con los jugadores que me salieron ayer, muy contento, lo tengo en la nube, sí, la nube, muy contento, la verdad que inesperado, hombre, aparte los que Iconi sabía y el de Messi lo sabíamos, pero bueno, muy sorprendido porque me haya sacado a Cristiano y a Puyol, que está muy bien, está muy bien, al final es cambiarlo, o Beckenwaver, 91 no, pero a Beckenwaver, y Sergio Ramos, en cesión, que es bueno, al final, usarlo y demás. Pero, de momento, un poco farmeando, monedas, farmeando un poquitito monedas en automático, para, para bueno, para seguir buscando los representantes de los clubs, representantes de clubs, dos, tres estrellas, y luego buscar esas combinaciones, vale, la verdad que, de momento, estoy haciendo así, my club, veremos a ver si, hago algún partidillo y demás, pero claro, de momento, no está actualizada las plantillas y buscar jugadores españoles cuando van a cambiar de equipo, puedo intentarlo, pero no está actualizada la plantilla, sería un poquitito, esperar hasta el 22 de octubre. Un saludo, adiós, chao. ¡Gracias!